La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, como siempre a través de este medio. Estamos iniciando la última semana del mes de octubre y como cada lunes recibo con gusto en esta mesa de análisis a mi compañero y amigo José Manuel Miranda, editor del portal Fuego y Nieve. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien. Muchísimas gracias, Anita. Es un placer estar aquí en este programa, por supuesto, y con esta gran audiencia. Gracias, José Manuel. Pues estamos iniciando un programa más de Destacando lo Nuestro. Yo soy Ana María Morales Arochi y los invito para que nos acompañen porque queremos compartir con ustedes algunos comentarios que tienen que ver con este tema que seguramente usted ya se lo debe imaginar porque es el tema que está en todas las mesas de los noticieros y de los diarios y de redes sociales y de las señoras en la calle y todo mundo está hablando del tema de la consulta sobre el aeropuerto. Curiosamente. Curiosamente. Y exactamente, y sobre este tema, pues lo vamos a abordar porque pues sin duda nos enfrentamos a un momento histórico en la vida política de nuestro país porque por primera vez después de un sistema priista que nunca tomó en cuenta la voluntad de la ciudadanía, pues hoy estamos en la antesala de lo que será la nueva forma de gobernar, escuchando la voz del pueblo y que muy bien, efectivamente no tenemos de manera, hablo de manera personal, los datos técnicos ni los conocimientos adecuados para poder abordar a fondo este tema, pero lo que sí soy es ciudadana. Y como ciudadana tengo todo el derecho de poder dar mi opinión y gracias a que hoy pues esta nueva forma en la que se va a gobernar en el país se quiere tomar en cuenta la voz del pueblo que nunca ha sido escuchada. Bueno, pues realmente un ejercicio que ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo dijo en la conferencia de prensa tan esperada a nivel internacional, a nivel nacional, en donde da el anuncio de la cancelación del aeropuerto que estaba proyectado para hacerse en Texcoco y lo dice, se tienen que acostumbrar a la nueva forma en la que se van a escuchar la voz del pueblo y sin duda un acontecimiento histórico en la vida política del país. Es un acontecimiento mediático muy llamativo importante por una sola razón, no tanto por el resultado ni por la forma, la forma es justamente lo que vamos a abordar en este programa, sino porque nunca se había dado en la historia del México contemporáneo, creo que nunca, nunca, el hecho de que un gobernante le preguntara a la gente si es pertinente o no hacer una obra y dónde. Jamás te han preguntado como ciudadano, estuvo Fox, estuvo Calderón. No, yo me refiero a toda la historia del siglo XX. En toda la historia nunca han tomado en cuenta la, cuál es el concepto de democracia, demos, puebla, pueblo, gracia, poder, es el poder del pueblo, el poder del pueblo que solamente vemos a través del del voto popular. Bueno, eso lo inventaron los griegos como tal y así lo se define, ¿no? Porque es un término que viene del griego. Pero aquí me llama muchísimo la atención lo siguiente, yo he platicado con gente que fue a votar, yo no voté, se lo quiero decir. Yo sí voté, yo sí voté. Yo no. Porque es la primera vez que te preguntan, José Manuel. Sí, pero cuando tú sabes. Y no puedes ser apático a una circunstancia del país que te están involucrando como ciudadano. Bueno, ese es tu pensamiento, Anita. Yo lo que digo es que simple y sencillamente. ¿Tú por qué no votaste? Porque es una burla. ¿Por qué una burla? Te voy a decir. Vamos empezando. Este asunto de la consulta, qué bueno. Yo celebro que se haya consultado. Pero lo que no me gusta es el tamaño de muestra, los lugares donde se hicieron las consultas, las pretextos o las fallas que se dieron y que se disculpan de una manera, pues así como que, bueno, no me importa lo que digas. De todas maneras. De las fallas técnicas, de la operación. Fallas técnicas, de la operación, toda la logística, toda la implementación. ¿Tú crees que todo eso fue una burla? Para mí sí. ¿Por qué? Porque yo ya sabía de antemano que de alguna u otra manera, primero me dicen que va a ser vinculante el resultado de la muestra. Y resulta que tenemos leyes en este país, como la inmensa mayoría de los países tienen la condenada costumbre de legislar. Y resulta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, en su fracción 7, indica que para hacer leyes hay tres mecanismos y uno de ellos es efectivamente la participación ciudadana, pero no le da un carácter legal como tal. Y que para ello dice que debe de haber por lo menos el 40% de la lista nominal inscritos para que esta situación sea vinculante. Y esto sea un ejercicio obligado para el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos hablando que votaron 1.070.000 personas, de las cuales casi el 70% votaron por la opción de Santa Lucía y el 29% de infracción votó por Texcoco. Un tema, José Manuel, con lo que se viene abajo esta teoría de decir que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estaba organizando esta consulta para curarse en salud y decir, yo hice la consulta, yo en mi campaña prometí que cero aeropuerto, que no se iba a construir, pero vamos a escuchar la voz del pueblo. Y la voz del pueblo, todos suponíamos que iba a decir que sí la construcción del aeropuerto en Texcoco. Todas las mesas apostaban a que era curarse en salud Andrés Manuel. Bueno, esta mesa también estaba en esa situación y yo. Fue la gente la que votó en contra del aeropuerto de Texcoco, decidió la gente. Se vino abajo lo que hablaban en contra de Andrés Manuel. Así es, pero no es el resultado, para mí, porque no es el resultado lo que cuenta, sino todo el proceso. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y aquí las formas en política, las formas son fondo. Así como también el fin no justifica a los medios. Entonces, esta situación aquí me... Si quieres le quito la palabra a la burla, pero esta actitud socarrona del propio presidente electo Andrés Manuel Belsobrador, del cinismo de Javier Jiménez Espriu, no sé si te gusten esos términos, de la desfachatez de Jesús Ramírez Cuevas, que dice una cosa y al día siguiente el presidente electo lo desmiente. Y yo tengo la cara para decir que me equivoqué. Resulta que yo era de los que decía, y lo decía porque, bueno, pues ya tenemos una situación de historia con este personaje, al cual yo voté por él, quiero que sepas, yo voté por Andrés Manuel, pero no para que hiciera toda la serie de tropologías que desde mi punto de vista está siendo. Digo, me han preguntado y me han insistido. Yo voté por él, sí, por él. Por los demás es otro rollo, ¿eh? Es otro rollo. Pero no, tú me dices por qué es una burla, te estoy contestando. Porque esta encuesta no puede ser vinculante de manera legal. Una. Dos. Según Jesús Ramírez Cuevas, él mismo dijo días antes que sí, la consulta no era legal. ¿Por qué? Porque era una consulta entre particulares. Era una consulta que no contaba con las instancias oficiales de gobierno, porque ellos no eran gobierno todavía. Porque no son gobierno, claro. Efectivamente. Entonces, no nos salgan ahora con que todo eso que dijeron en el proceso, no lo dijeron. Sí lo dijeron de manera muy clara y las críticas venían por eso. Y yo me equivoqué. Decía yo que esto era para, no tanto cobrarse en salud, sino para evadir la responsabilidad política de hacer una obra impopular. Impopular. Legitimar con la voluntad del pueblo. Legitimar con esta. No le hablemos, eso de la voluntad del pueblo, la verdad es que es una frase muy pesada. De la gente que votó. Así, la gente que votó. A través de ustedes. Muy respetable su opinión. Yo creo que es muy valioso que se haya sobrepasado la expectativa, porque en eso coincidimos. Claro. Se emitieron alrededor de un millón de boletas. Se pensaban que se iba a hacer hasta menos. Se acabaron. Y resulta que se acabaron y hubo un tanto más, porque había una reserva por ahí. Así es. Lo cual fue excelente en esos términos. Una respuesta de la ciudadanía. Pero aquí otra vez nos venimos en la cuestión del proceso. Para mí es una burla. ¿Por qué? Porque cuando vemos los estudios previos que se hicieron por parte de Javier Aparicio, investigador del SIDE, cuando te dice, ¿dónde pusieron las mesas de consulta? Y cuando también uno de sus colegas en el SIDE dice, bueno, es que también de los municipios más poblados que dicen que iban a ser, y que representaban el 80% de la población, pues resulta que 100 municipios más poblados del país no estaban. Y curiosamente hay una sobre representación de los estados en donde Morena triunfó. Veracruz, Chiapas, curiosamente, el verde. Y que algunas no se pudieron instalar en Chiapas, por cierto. Fueron de las casillas que no se instalaron. Ahorita vamos a dar números para que se vea justamente cuál es exactamente el dilema en esta cuestión. Yo no sé si tú utilices mucho aviones. Yo no. No, yo tampoco. Yo he viajado en avión, pero no lo utilizo casi. Claro, claro. Aún así, es de mi muy particular interés. Pero yo creo que la gente que de alguna manera tiene recurso, es decir, la gente que tiene lana, sí viaja en avión, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría saber por qué los que la mayoría les llaman fifís, la gente de Polanco, de Tecamacharco, de Interromas, de Santa Fe, de Lomas de Chapulte, allí no hubo mesas de consulta. Tampoco hubo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otros aeropuertos que pedían mesas que se instalaran. Esa es la gente que lo utiliza. Porque es la gente que lo utiliza. Claro. ¿Por qué a la gente que utiliza el aeropuerto no le preguntaron? Esa es una condición que cuando tú empiezas a ver cuáles son los intríngules de este proceso de consulta, qué bueno que se consulta al pueblo de México, sí. Pero la forma en cómo se hizo, definitivamente yo creo que sí, a mí por lo menos me dejó a ver bastante, porque pues yo puedo decir, voy a hacer una consulta y hasta la podemos hacer aquí también. Claro. Y resulta que el método y las formas y el universo que yo me voy a dirigir, pues puede ser todos los sesgados que yo quiera para que salga lo que yo quiera. Entonces, ese es el motivo del cual que yo digo que inicialmente para mí es un aborto. Eso que acabas de decir, que tú lo puedes sesgar de la forma que tú lo quieres hacer, ahí vimos la falta de actuación de todo un sistema priista que estuvo ahí abanderando este tema del aeropuerto y que bueno, pues más adelante vamos a ver ahí al excandidato a la presidencia de la República José Antonio Meade emitiendo su voto en una casilla en Texcoco, obviamente porque fue una de las banderas del PRI, el tema de la construcción del aeropuerto y que finalmente todo este sistema político se encargó de hacer una campaña mediática para denostar la forma en la que se hace la consulta. Pero nos vamos a ir a este corte de estación y cuando regresemos yo quiero preguntarte este asunto de la primera vez en la historia del sistema político mexicano que elaboran una consulta popular, ¿tú crees que es perfectible o tú crees que a la primera los esfuerzos políticos salen? Nos damos un corte y regresamos. Ahorita te contesto, pero antes, antes eso sí que quede bien claro. Cuando empezaron los ataques de esta gente que dices, y no de todos, ¿eh? Dijo, es que son los corruptos y mentirosos y los no sé qué, oígame, disculpenme, pero perdóneme, porque no todos somos así. Y no todos somos priistas, no todos somos panistas, ni todos somos de ese tipo de gente. Entonces el barrio con una tendencia, pero resulta que los que no estamos de acuerdo en la situación también nos embarro, me perdona, pero no. Ahora sí, vamos a acuerdo. Bueno, regresamos entonces a destacando lo nuestro. Saludos para mi amigo Sócrates Matildes Victorino, que nos estás viendo. Te mando un abrazote y gracias por estar en Frecuencia en MW Radio TV. Regresamos. En la región oriente del Estado de México, la Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC trabaja todos los días para combatir la marginación social. A través de distintas acciones, como la donación de medicamento y la distribución de productos de la canasta básica, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y familias vulnerables. Para la Fundación, también es vital apoyar a familias de escasos recursos, cubriendo sus necesidades básicas de vestido. Por eso, a través de la entrega de ropa y calzado, pone su granito de arena para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su condición. El tema de la diversión y el esparcimiento son aspectos que la Fundación considera esenciales para fortalecer el desarrollo humano, por lo que mediante eventos culturales, las familias chalquenses se reúnen en un ambiente de sano entretenimiento y convivencia social. Acércate, conócenos y pasa la voz. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Y antes de irnos al corte, lo que estábamos comentando es que la importancia de este ejercicio, desde mi óptica personal, radica en que por primera vez un gobierno va a tomar en cuenta la voluntad de los ciudadanos. Yo soy de la idea que todos los sistemas políticos del mundo han sido perfectibles y se han ido construyendo a través del tiempo y a través de los errores que han cometido, a través de todo por lo que han tenido que pasar, han destruido vidas, han cometido, bueno, lo que no tenemos ni idea para construir un sistema político que gobierna. Ese sistema político ha ido evolucionando y ha ido creciendo poco a poco. Dicen por ahí que Roma no se construyó en un día y mi óptica es que este ejercicio que por primera vez en la historia de México se está dando la posibilidad de escuchar a los ciudadanos, efectivamente, hubo muchos temas sobre el costo de la consulta, sobre los errores en el sistema que entraban y que tú podías votar, un reportero por ahí se burló a nivel nacional, votó cuatro veces y se burlaba, gente priista, lo sacaba en redes sociales y decir, yo ya fui, voté, ni siquiera me pusieron la tinta en el dedo, se hablaron también de este tema de que la gente que estaba en las casillas o bueno, en las mesas de votación no estaba capacitada. Efectivamente, es la primera vez en la vida que se somete a un ejercicio de esta naturaleza y todo, para mí, yo considero, puede ser perfectible. Ningún ejercicio democrático, yo creo que sale a la primera y yo considero que esto es, yo dije, la antesala de cómo se van a ir dando las cosas, pero lo importante es que bueno, si el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció como tema de campaña no al aeropuerto porque se lo vamos a consultar a la gente y si hoy la gente dijo no al aeropuerto, ahí está la palabra empeñada del presidente electo Andrés Manuel López Obrador obedeciendo lo que dictó la consulta. De acuerdo, sin embargo, aquí yo creo que, insisto, no es el concepto lo que se cuestiona, sino la forma como se llevó a cabo. Qué bueno que nos pregunten a los mexicanos este tema tan importante, pero aparte el aeropuerto no es el destino de un país, vamos, ¿no? O sea, ha habido muchísimo encono y si bien es cierto que los priistas o alguna gente con esa afiliación que también está en todo su derecho y eso hay que decirlo de manera enfática, no son traidores, no son corruptos, no son mentirosos, no. No todos son así. No todos son así. No todos son así. Claro. Y queremos también dejar mucho muy en claro. Yo sí defiendo el ejercicio de los periodistas de que digo, bueno, yo quiero una información neta de que no vaya yo con Cristina Cruz, la responsable de la encuesta, en donde me dice, no, pues es que la aplicación está perfectamente ubicada para que tú no puedas votar dos veces y si tú, por ejemplo, estás en un lugar y de repente volaste allá y también quieres pasarte listo, si estás en Chihuahua resulta que va a votar en el sistema y no te va a dejar votar. Bueno, eso es lo que ella dice y lo que realmente pasó fue otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí defiendo la investigación que hacen los periodistas, que ya hubo otros cuates que, pristas o no, lo que sea, empezaron de socarrones a burlarse, bueno, es otro cantar, pero que definitivamente se demostró la vulnerabilidad y la inutilidad de la dichosa aplicación, pues claro, y eso es parte de la forma. Porque el primer día que se instaló las mesas de votación que fue el día jueves, ¿sí? ¿fue el jueves el primero? Sí, así es, fue el jueves. El día jueves, este tema del sistema, por ahí empezaron a referir que no servía, que se había caído el sistema. Así es. Y lo reconocieron las de Morena también. Así es, y al día siguiente nosotros lo pudimos constatar de manera personal, quisimos hacer lo mismo, de votar otra vez, entraron a una aplicación a través del teléfono y dijeron, este, usted ya votó. Ok, eso está. Lo tuvieron que perfeccionar, yo a lo que me refiero No solamente, yo más que perfeccionar es una situación de ponerse las pilas, vamos, o sea, en ese asunto de perfeccionar, un app no la perfeccionas de un día para otro, por favor, no. Simple y sencillamente se ponen las pilas y las aprendes a usar, es diferente. Porque el rollo que yo insisto de algunas situaciones que refleja el estudio que se hicieron de que las mesas que más se instalaron, por ejemplo, fue en Veracruz que tuvo una sobrerepresentación horripilante, la producción tiene ahí unas gráficas en donde se ve perfectamente, en donde están todos los estados de la república y el número de municipios que votaron y la sobrerepresentación en porcentaje, de acuerdo al porcentaje de la muestra. Entonces, cuando vemos a Veracruz y a Chiapas, Chiapas es un asunto escandaloso, ¿por qué? Porque Morena y el Partido Verde, curiosamente, salieron sobrerepresentados en donde ganaron. Y que hay que decir que Morena no ganó en la inmensa mayoría de los municipios de todo México. Claro. El PRI tiene muchos más y el PAN también tiene más que Morena. Entonces, allí no es una cuestión de que Morena haya arrasado en todos los municipios y por eso es que en todos esos municipios haya, pues no, la consulta no fue así. Los estados en donde de verdad arrasó, ahí fue donde más boletas se dieron. Hubo una queja que decía el periodista Carlos Lore de Mola. Lo que él diga es lo que él diga, pero un dato sí es muy valioso. Que a los macheteros de Atenco o a la gente de San Salvador Atenco les dieron hasta cuatro veces más boletas, ¿no? Pues evidentemente, así como me decías fuera del corte, bueno, es que la gente de Fifi iba a votar por Texcoco, pues aquellos iban a votar por Santa Lucía. Claro. Todos están en su derecho y yo creo que precisamente de eso se trata el exceso democrático. Lo que pasa es que aquí hay muchísimas inconsistencias en el proceso que definitivamente no puede ser vinculatorio. Puede ser la expresión de una parte del pueblo de México de esta muestra que fue a votar. ¿Por qué no fueron dos millones o por qué no fueron tres? O sea, fue un millón y setenta mil personas, ¿o qué? No, o sea, pero ese mandato se había dado desde el primero de julio. ¿Sí? O sea, 30 millones de personas votamos por un cambio, por una sacudida de este sistema. No porque se hiciera el aeropuerto en otra parte. Claro. Pero era una propuesta que estuvo duro que dale, duro que dale, duro que dale. Yo tengo mis razones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico precisamente. Que eso es lo que ponderan, ¿no? Que están diciendo que ganó este tema. Pero hay otro tema que aquí la situación es de que dices, los pristas empezaron a volar en redes, ¿no has visto lo que están haciendo los amlovers? No manches, de verdad se están, perdónenme la expresión, pero se van con todo contra la gente que estaba por Tiscoco y se burlan y son sarcásticos y les hacen memes. Digo aquí, todos son mexicanos, todos somos mexicanos. Aquí, independientemente si tuvieron una opción o tuvieron otra, ese no es el problema porque los socarrones están de los dos lados, ¿no? Los burlones están de los dos lados. No porque sean de morena o promorena ya son santificados por el santo obviato papa peje primero. No, 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 Aquí los mexicanos somos cánicos y en ese sentido estamos de los dos lados, ¿sí? Yo en ese sentido no he tratado de no meterme en esta condición porque sale uno raspado terriblemente, ¿no? Es muy difícil el poder dar una opinión y yo te decía, bueno, aquí yo creo que lo más destacable de todo es justamente que hoy nos vamos a tener que acostumbrar y así lo dice el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ahí en producción nos van a poner esta parte de la conferencia de prensa que dio hoy por la mañana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador abordando este tema y diciendo por ahí pues algunas cosas pues muy ciertas. No, la suspicacia pues la crearon los que estaban a favor de que se continuara con la obra de Texcoco. Esto es normal, así son estas cosas. pero ya a partir del día primero la gente decidió que se hagan los cambios en el país, que ya no decidan unos cuantos, que no haya corrupción, ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz. no tiene nada que ver el ingeniero Robó más que su apoyo que lo agradecemos mucho porque es un técnico de primer orden, no va a ser contratista. él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia. Entonces, cuento con su apoyo, claro, que no lo ven con buenos ojos, los que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno. Ya eso se terminó. Yo lo que les diría a esos contratistas y a esos funcionarios corruptos es de que se vayan acostumbrando que vayan haciendo un ejercicio mental todo un proceso de readaptación es válido. Ya son otras condiciones. Les molesta mucho, les irrita. Esto es para todos. Todos tenemos que cambiar, todos. Se acabó la corrupción, se acabó el influyentismo. Ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo. Se acabó la corrupción. Esta es una muestra. No se permitieron presiones de nadie. Aquí queda de manifiesto de que hay una división desde ahora clara. Hay una frontera entre poder económico y poder político. El gobierno que está por iniciar su mandato es para todos, no es para un grupo, no va a ser un gobierno al servicio de una minoría. Es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación, les guste o no les guste. Pues nos vamos a este corte de estación y regresamos para que José Manuel nos dé su opinión por qué puso cara cuando hablaron del ingeniero Río así es que nos vamos a este corte y regresamos a destacando lo nuestro. Eres carpintero de profesión en maderas peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc esquina Las Glorias Manzana 49 lote 13 Colonia Emiliano Zapata en el municipio de Chalco Estado de México teléfono 5546 70 25 28 Precios especiales a muebleros y carpinteros Maderas Peganti una solución para ti Pues escuchábamos parte del mensaje que dio el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en donde de verdad el mundo entero estaba esperando esta conferencia y que hablara de pues qué pasa después de esta votación que la verdad es que de manera personal yo no esperaba y que en el mundo entero creo que esperaban otra determinación ¿Qué pasa José Manuel? Después de este encuentro con medios en donde bueno pues empiezan ahí a a preguntarle al presidente electo qué es lo que pasa y ahora qué pasa con todos los compromisos qué pasa con la obra que ya se va a quedar ahí ese 30% de avance o 20% de avance que ya está en Texcoco ahora pérdidas millonarias este los contratos ¿Qué hay? hay 60 mil millones invertidos allí de ejecutados y 40 mil millones se tienen que restar esto hay muchísima información al respecto porque esa dichosa conferencia que dio Andrés Manuel López Obrador digo dichosa para muchos tiene mucho que ver con pues digamos algunos datos que no había revelado cuando tenían el proyecto de Texcoco ya con números bien detallados avances etcétera proyecciones y tenían el asunto de Santa Lucía hace todavía dos semanas era una presentación en Powerpoint nada malo Santa Lucía ni siquiera estaba en papel no se sabía cuánto iba a costar lo de Santa Lucía y hoy en la mañana justamente en el punto de las 10 que empezó esta conferencia Andrés Manuel dio a conocer que esas dos pistas de Santa Lucía y con el carril confinado directo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez hasta Santa Lucía un carril confinado para transportar de más directa a los pasajeros pues iba a costar alrededor 70 mil millones entonces él dice vamos a ahorrarnos 100 mil millones de pesos con esta decisión ya le está dando por hecho o sea definitivamente aquí la cuestión fue que cuando tú me preguntabas del ingeniero Rehobo y bueno él comanda un grupo de constructores que finalmente se quedaron fuera de la licitación del aeropuerto de Texcoco no lo dejaron entrar y hay que recordar que cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno fue su consultor favorito entonces bueno si se auxilia de él es porque es bueno porque sabe algunas cuestiones aunque también hay algunas observaciones que ya comentaron en ese momento pero no es el caso pero un día antes justamente la noche cuando se dieron a conocer anoche domingo cuando se dieron a conocer los resultados de la consulta por parte de Jesús Ramírez Cuevas el vocero de Andrés Manuel bueno después lo toma al cuadro una reportera de TV Azteca y le pregunta acerca de Rehobo y le pregunta y él va a ser un constructor de estos de este aeropuerto en Santa Lucía y él dice claro como cualquiera que tiene derecho claro que sí como cualquiera que tiene derecho y lo que usted acaba de ver en el video justamente es la negativa de Andrés Manuel López Obrador a decir que él no va a participar como constructor esta falta de comunicación porque yo no lo veo de otra manera es una falta de comunicación pero resulta que es su vocero es decir cuando no está Andrés Manuel presente el vocero habla por él y es las mismas tiene el mismo peso entonces no puede decir es que no sabía es que me equivoqué es que nada simplemente hay una falla en la información lo cual para mí sí es grave ¿por qué? porque todavía no toman posesión de manera oficial pero ya están actuando como gobierno prácticamente entonces no puedes desdecir ni el vocero al presidente ni el presidente al vocero bueno el presidente al vocero sí lo puedes decir pero lo debe de correr cuando se equivoca lo debe de correr en este caso no fue así como quiera que sea esta 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 condición a mí se me hace como que van agarrando perlitas en el camino y lo que me sirve lo ocupo lo que no lo voy haciendo a un lado y realmente esto no estamos hablando de que tenga una desde el inicio una metodología plena que lleve a buen puerto el asunto de la de la consulta el ejercicio de la consulta para mí es muy bueno yo creo que es excelente la 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 oportunidad que los mexicanos nos se pregunten sobre cuestiones importantes no sobre todo no sobre cualquier cosa pero ya incluso incluso el banco UBS de Suiza había dicho UBS no no es UBS lanzó una pregunta al aire ¿no? diciendo bueno y si esto si está convocando al pueblo de México para todo entonces ¿qué será para dentro de unos años decir que hacer una consulta para ver si sigue en el poder o no? claro y ya medio mundo salió a atajar ese tipo de cosas diciendo no nosotros somos republicanos nosotros somos jugaristas y nosotros somos con la 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 condición de madero del del sufragio efectivo no reelección porque evidentemente saben que le iban a preguntar sobre esa cuestión entonces anticiparon y lo dijeron ¿no? pero vamos finalmente también José Manuel ahí yo creo que en ese tema digo como como mexicanos obviamente tú dices no es no creo que sea lo más adecuado preguntarle a los mexicanos sobre todo obviamente no porque bueno pues nosotros no tenemos ni los conocimientos para eso elegimos un gobernante para que tome decisiones políticas pues los conocimientos de cómo cómo se pueden llevar a cabo determinados actos de gobierno que por décadas y por yo creo que todos los sistemas políticos aquí en México han tomado siempre las decisiones en la cúpula del poder y si siempre lo vemos a nivel municipal las grandes decisiones se toman al interior del cabildo se toman al interior en los legisladores pero el pueblo realmente nunca ni se entera de qué es lo que hacen ni se entera de para qué van a determinar un para qué van a invertir determinado dinero cómo se hace la cuestión del presupuesto cómo es que determinan un dinero para una un rubro otro para salud en fin así como a nosotros los los sistemas no puedes atacar el sistema político mexicano en ese sentido porque los representantes que están en un cabildo por ejemplo vamos a hablar aquí ramplonamente del municipio de cualquier municipio cada regidor representa un área determinada que no rinda cuentas que no sea transparente que no le informe a la ciudadanía que no los consulte y que no se pare justamente para ver las necesidades de una colonia es otra cosa y eso lo hace un personaje indolente un personaje negligente un personaje hasta corrupto en ese sentido porque no está cumpliendo con la con la encomienda que se le dio pero él tiene una representación popular esto es decir estamos en el papel en un sistema democrático que se ha pervertido y que los últimos gobiernos lo hayan llevado a manera de que estos personajes llámese el presidente que usted me diga que sean autocráticos bueno esa es otra cosa claro pero de que el sistema como tal tiene justamente los mecanismos y las vías para que se pueda consultar la voluntad popular no necesariamente desde el presidente de la república sino desde abajo yo a lo que iba José Manuel es que no criticar este aspecto de decir no tenemos todos los mexicanos los conocimientos necesarios para poder dar una opinión con respecto a un tema siempre las decisiones del gobierno las han tomado en la esfera del poder y siempre son ellos los que han llevado a cabo obras han ejecutado presupuestos han realizado todas las obras que podemos ver en el país y los mexicanos nunca hemos sido partícipes de lo que hace un gobierno en la esfera del poder y eso ha sido por toda la historia del tiempo del sistema político mexicano estuvo el PRI estuvo el PAN en 12 años y siempre se ha ejecutado de la misma manera entonces hoy efectivamente mi opinión muy alcalce no tenemos ni los conocimientos y también nosotros bueno pues no somos personas que vamos a utilizar este asunto del aeropuerto pero lo que vamos es el tema económico nosotros bueno yo de manera personal yo voté por la construcción del aeropuerto porque yo consideraba que iba a dar fuentes de empleo a todos los mexiquenses a la gente de esta región porque además iba a apuntalar esta zona del Estado de México en Texcoco ese fue yo voté por esa opción sin embargo yo creo que lo que tenemos que destacar aquí es el ejercicio democrático al que hoy vamos a tener ya lo decía el presidente electo en el video que acabamos de ver en la conferencia de prensa lo que tenemos que saber es entender es que hoy la democracia va a empezar a hacer sus pininos realmente porque hoy el sistema democrático va a tomar en cuenta a la gente y aunque no seas experto yo creo que como ciudadanos lo que nos debe de interesar es el nuevo ejercicio al que nos vamos a enfrentar y que hoy efectivamente nosotros no sabemos de números ni de o sea yo de manera personal no soy docta en esa materia pero lo que sí soy soy ciudadana y sí me gusta que un gobierno te pregunte y tú tengas toda la posibilidad de emitir tu opinión entonces aquí yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que ver es específicamente este tema del ejercicio cómo va a participar la gente por ejemplo aquí en la región oriente que tanta gente participó cuánta gente votó en Chalco cuánta gente fue a Meca cuánta gente estuvo en Ixtapaluca emitiendo el voto las urnas por ejemplo el viernes decían un día hubo 500 votos pero para el propósito general eso no importa entonces yo lo que voy pueden haber sido todos los de Oaxaca y los de Chiapas y los de Veracruz y con esos para mí lo importante es destacar el ejercicio al que nos vamos a tener que acostumbrar y saber los ciudadanos que hoy vamos a poder participar porque las decisiones de gobierno donde se manejan los millones de pesos los inversionistas las inversiones millonarias eso finalmente nosotros estamos muy lejos de ellos pero de lo que sí estamos cerca es de formar parte de un gobierno distinto bajo unas siglas distintas y que efectivamente pues la democracia tendrá que empezar de una forma diferente Sí, mira yo también aquí quisiera establecer lo siguiente o sea claramente tenemos discrepancia en la forma de como se llevó a cabo la consulta no en el concepto de la consulta en eso estamos perfectamente de acuerdo pero sí tenemos mucha discrepancia en la forma como se llevó a cabo a mí se me hace que fue un asunto muy atropellado y no lo digo yo también hay testimonios completos estudios perfectamente bien delimitados que indican eso que fue que pudo haber sido mejor y como tú dices las cosas son perfectibles claro aquí y en Suiza así es en Suiza que parece ser uno de los o como Nueva Zelanda uno de los pocos países en el mundo que tiene radicada la corrupción y eso al interior de su país pero ya por fuera con sus transnacionales son corruptos como ellos solos corrompen gobierno pero bueno el detalle aquí que quisiera yo puntualizar es de que finalmente hoy en la conferencia Andrés Manuel dio datos que no había dado como lo de Francia por ejemplo lo que pedió al gobierno francés de Manuel Macron este ayuda para que él le dijera alguna alguna empresa que los ayudara a un dictamen a tener un dictamen sobre la viabilidad de Santa Lucía y que efectivamente en días pasados muy reciente llegó el canciller francés a la casa de representación de en este caso Andrés Manuel y le dio un dictamen en días hicieron eso en días cuando habían dicho que se iban a tardar unos buenos meses para poder hacer ese dictamen sobre Santa Lucía entonces cuando tú vas arrastrando información y le vas escarbando en los días y en las semanas pues resulta que hay mucha contradicción en las cosas por eso vamos uno que está metido en esta cuestión de la información de diario te das cuenta que lo que dicen hoy no lo dijeron hace dos semanas y que es una información que incluso hasta se contradice entonces ese es un problema para mí ¿por qué? porque yo estoy viendo que le están apostando a la poca memoria histórica de los mexicanos y bien pueden decir una barbaridad un día y al otro día se olvida entonces lo que no me gusta no es lo que no me gusta a mí y lo considero precisamente por eso una burla porque están jugando precisamente no con la ignorancia sino con el olvido de los mexicanos y la poca atención que le ponemos a las cosas de manera importante entonces esa es una de las cuestiones y nada más para irnos al corte que nos están diciendo hay que decir que las próximas obras que va a hacer justamente el gobierno a partir de mañana ya están acordando tener un el acondicionamiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Toluca y también lo que son los estudios correspondientes para la pertenencia técnica y operativa de Santa Lucía es decir ya están platicando con las empresas hasta hoy estaba todo normal hoy seguían trabajando todavía todos los los este pues los la gente de obra estaban ahí ¿no? en el aeropuerto sí pero aquí también salió a relucir algo que nadie había dicho y eso es la demolición de lo que lleva de construcción del aeropuerto de Toluca van a demoler ese lugar entonces eso no se había dicho se pensaba que si iba a ser otra cosa pero no habían hablado de demoler yo ya lo metieron como un tema y pareciera ser que todo el mundo lo tenía por entendido se cancelaba pero se demolía no, no era así no, pues no utilizarlo para otra cosa no es una mega estructura son 60 mil millones tirados a la basura no, eso sí está eso para mí sí es criminal bueno, nos vamos a este último corte de estación y regresamos a destacando lo nuestro el colegio holandés de gastronomía en su plantel Ixtapaluca te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo un año tres meses bajo el mejor plan de estudios en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática cocina latinoamericana cocina europea cocina mexicana panadería y repostería mientras que en materias complementarias aprenderás entre otras todo sobre coctelería nacional e internacional innovando para ti también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo seis meses forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el colegio holandés de gastronomía te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de cinco estrellas visítanos estamos ubicados en avenida cuauhtémoc número 68 colonia centro en Ixtapaluca o pide informes al teléfono 4435 3323 inscripciones abiertas colegio holandés de gastronomía pues regresando amigos de MW Radio TV recordarles que nos pueden seguir en nuestras líneas de comunicación en Instagram en nuestro canal de YouTube en Twitter como MW Radio TV y este día pues aquí con este tema tan interesante que tiene que ver con lo del aeropuerto a la decisión de más de un millón de mexicanos bueno fueron casi 700 mil ¿no? los que 749 mil los que votaron por el recondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía finalmente José Manuel yo creo que también este asunto del tema del aeropuerto de Toluca era un punto que nunca había sido tratado hasta que bueno Andrés Manuel lo considera como una alternativa tampoco el de la Ciudad de México tampoco se decía Santa Lucía solito solito no el Benito Juárez no el Benito Juárez no Toluca no Toluca no no nada más estaba la opción por eso te digo que ahí es la el arrastre de información que se debe tener en la campaña Andrés Manuel habló justamente de cancelar esa obra rimbombante de la mafia del poder bla 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 que la opción era Santa Lucía y el dictamen que mandaron a hacer en 2014 justamente para la pertinencia de Santa Lucía con la Organización de Aeronáutica Civil Internacional ligada a la ONU en el 2014 que se emitió ese dictamen decía y esclavaba exclusivamente sobre Santa Lucía la única la única pero jamás había hablado del reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez porque incluso ya se estaba hablando por parte de Mancera en algún tiempo de que ese lugar se iba a convertir una especie de parque recreativo el aeropuerto de la Ciudad de México por eso no estaba en el tema el aeropuerto Benito Juárez ni Toluca o hasta después de la reunión de Andrés Manuel con Alfredo del Mazo que se considera esa opción y esta pregunta fue después de la encuesta esta pregunta en la encuesta justamente ya vincula pero resulta que por ahí no sé si la producción tenga una de las una de las gráficas que les mandamos sobre las ventajas de uno y otro las ventajas de uno y otro y resulta que bueno cuando tú ves las ventajas de uno y otro en la boleta atrás de la boleta pues resulta que dices no pues mejor Santa Lucía es la tendencia plena la tendencia plena de decirte no pues la vas a regar si votas por Texcoco hay que ver que ya finalmente la pregunta no incidió pero los datos atrás si inciden si inciden para que usted la dé su respuesta pero bueno aquí y desde la pregunta ya estaba de esa forma ¿no? porque tenían que haberte preguntado ¿estás de acuerdo con continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco? esa era la pregunta pero al decir y dejar de usar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o sea pues ahí va el candado ¿no? pues claro pero además llamó muchísimo la atención a mí la declaración de Andrés Manuel en donde dice que los que votaron en contra ¿en contra de qué? era una opción no era la otra pero no era en contra de nada contradicción nuevamente o sea vamos yo creo que aquí como dijeron algunos analistas entre ellos el escritor Rafael Pérez Gay que él decía que no que la obra iba a ser en Santa Lucía y en Santa Lucía porque no había ningún indicio de que se estuvieran inclinando a favor de Texcoco y nosotros mal pensados lo que estábamos elucubrando era que justamente lo que querían era no cargar con la responsabilidad política y echarle al pueblo de México la responsabilidad ¿no? pero aquí en esta condición yo creo que lo más importante también una de las cosas más importantes que hay que destacar es cómo reaccionaban los famosos mercados porque fue una de las declaraciones que decía la gente Andrés Manuel que no iban a afectar los mercados financieros quiero decirle que según la página investing.com que se dedica justamente al rastreo de dinero al rastreo de los valores como el petróleo el oro la plata etcétera etcétera momento a momento resulta que en el gráfico que nos ponen que también tenemos en producción a las 10.45 justamente cuando estaba terminando la conferencia de prensa el dólar se había ido hasta 19 pesos con 92 centavos en promedio en promedio porque en las casas de cambio se vendía más de 20 es decir el día viernes cerró con una con un un valor de aproximadamente 19 1962 19 60 dice son 30 centavitos pero 30 centavitos representan el 2% 2.25% de depreciación de la moneda en un ratito si esta conferencia de prensa fue para calmar entre comillas a los nerviosos mercados los mercados no se ponen nerviosos los mercados saben que se va a hacer y que no se va a hacer es una situación para especular con si pretendía calmar a los inversionistas con esto diciendo que sus inversiones iban a estar a salvo que no se preocuparan pues el mercado te demuestra otra cosa pero es decir el peso subió digo el peso el dólar subió y bueno vamos esto simple y sencillamente después de la conferencia de Andrés Manuel López Obrero lo cual quiere decir que los inversionistas no están nada contentos con esa decisión pero también estás de acuerdo que el el asumir de forma directa por ejemplo ahorita ya estamos viendo que en la Cámara de Diputados PAN y PRI arremeten contra decisión del nuevo aeropuerto internacional de México y AMLO y el verde ecologista pide intervención por el asunto del peso pero estás de acuerdo que también la pues la depreciación de nuestra moneda efectivamente ahorita dices bueno si es que es por la decisión del aeropuerto porque a nivel internacional todo está en este momento pues girando en torno a esta determinación pero durante los últimos cuatro años nuestra moneda se ha depreciado el peso en un 40.86% por diferentes factores económicos a nivel nacional no por la depredación la depredación de un capitalismo salvaje del cual Enrique Peña Nieto y compañía le han facilitado al capital transnacional depredar los excedentes de México es decir esto es culpa del actual gobierno porque ellos han propiciado las condiciones precisamente para que nuestra moneda se devalúe para que todo el excedente que se puedan llevar las transnacionales se lleve de vincular tratados internacionales y acuerdos comerciales que más se lo dijimos aquí a manera de que favorezcan el interés de los dueños del dinero pero no de las comunidades de México y mucho menos el interés de la nación para Peña Nieto está primero el interés del capital y extranjero para variar que el interés de los mexicanos claro que el culpable son ellos y desde Calderón y desde Fox la cuestión está y también desde los gobiernos de atrás pero digamos el dispararse esta cuestión cuando uno ve cómo tomó Peña Nieto el dólar el valor del litro de gasolina el valor del crudo nada que ver con lo de ahora vamos y si hay un culpable se llama Enrique Peña Nieto claro que sí por supuesto pero aquí lo que vamos es un asunto mucho muy particular que aquí esta conferencia de prensa no fue para los mexicanos fue para tratar de calmar a los mercados internacionales al mundo financiero y no lo logró ¿por qué? porque dicen ah sí vas con esa pues nosotros empezamos a hacer las operaciones correspondientes y había una gran venta de dólares había una demanda fortísima de dólares de manera que bueno pues esto tampoco se puede estar sujetando como él mismo dijo el bienestar de un pueblo a los devaneos del capital financiero él lo dijo de manera muy clara y coincido perfectamente con él pero vamos no puedes estar tú poniéndote así al brinco y tratar de jugar con las reglas del otro o somos o no somos por eso hablo de contradicciones porque si tú estás diciendo a los inversionistas no se preocupen todo está bien miren tranquilo sus inversiones están seguras bueno pues primero que nada está la cancelación está el asunto de la demolección y está también la situación de pagar la indemnización por ese tipo de obras por lo que ya se invirtió y ahora darles darles sobra a aquellos inversionistas que él dice que no se preocupen o sea está un proceso en donde yo quisiera después de mucho tiempo son tres años ver que efectivamente se ahorraron cien mil millones de pesos y no se gastó más de lo que sí iba a gastar en ese aeropuerto porque ese es el gran detalle de por sí luego lo que dijeron el día de ayer ya se nos olvidó entonces cuando tenemos de aquí a un año para estar contrastando los números pues es difícil a veces llevarle el paso a manera que nos damos cuenta que bueno nos mintieron pero pues como el viento se lleva las palabras pues resulta que no nos no nos acordamos entonces por eso el trabajo investigativo pues tiene que ser pleno en este gobierno en donde lo más grave para mí es de que se contradice y se desdice el nuevo gobierno el que va a entrar el primero de siempre es lo que a mí me preocupa ¿por qué? porque entonces toda la investigación que se pudiera hacer también si ellos se desdicen en su palabra pues imagínense lo que va a pasar con las investigaciones periodísticas también las van a poder decir no es que no eso no es cierto es vamos otro tema pero que a mí sí me mueve la conciencia por ahí pues sí finalmente nuestro peso alcanzado hasta los 21.93 pesos por otros factores de carácter internacional y pues hoy efectivamente pues todos los dedos señalan ¿no? hacia esta respuesta que tuvo la ciudadanía mexicana en esta consulta que efectivamente bueno pues ya como lo comentamos será el primero de muchos ejercicios democráticos que tendremos que ver y que sin duda a mí si algo me queda claro es que el presidente electo con todo su equipo de trabajo debe ser tan complejo el poder adentrarse a el origen de ese proyecto para saber directamente quiénes eran las personas beneficiadas y no a corto plazo sino como lo estamos viendo con las concesiones que hay por ejemplo en nuestros circuitos carreteros en donde son concesiones por 20 años y que efectivamente tú imagínate lo difícil que tiene que ser para el nuevo gobierno un gobierno de oposición al gobierno en turno el poder tener los documentos el poder saber a fondo cuáles fueron los acuerdos que se hicieron de carácter personal con esas empresas a cuántos años estábamos hablando de beneficio para todos ellos y que finalmente yo creo que eso pesó más para que la decisión hoy sea bueno pues las otras opciones ¿no? porque pues yo considero que si eso esa esa determinación está para hoy no construir pues no puede él tampoco asumir ese compromiso sabiendo que que va a ser pues más caro solucionar ese asunto ¿no? mira yo aquí les dije hace ya varias semanas la política social es lo que de alguna manera va a cambiar y hacer paliativos la política económica no y él está en un esquema neoliberal sigue en un esquema neoliberal que de alguna manera va a poner un freno al capitalismo salvaje en el excedente para la extracción de excedentes es muy posible pero yo tengo mis dudas todavía lo que sí te quiero decir que ahorita el dólar se está vendiendo en 20 pesos con 35 centavos ese detalle cuenta y me quedo por último con yo se la se la voy a decir así es una frase de Rafael Pérez Gay que hoy estaba en una tertulia y lo dijo estamos inaugurando una época de democracia degradada bueno pues es que entonces nada les parece ¿no? porque primero están gritando porque quieren el cambio después ahora todavía ni siquiera entran a gobernar y ya están tirándoles con todo bueno la verdad es que es muy complejo es muy complicado ahora la gente que votó en su momento por el presidente electo está esperando que Andrés Manuel López Obrador tomara en cuenta y le preguntara al pueblo y le dijera quieren que se construya el aeropuerto o no ya lo hizo y ya salió a decir que se respeta la voluntad del pueblo yo creo que de compromiso de campaña pues ahí va el presidente electo pues avanzando vamos a ver qué pasa con el Tren Maya en campaña el Tren Maya por ejemplo aquí vamos a dar un comentario para Javier Bartolo Flores que nos dice el pueblo mexicano está con el presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador aunque les duela el gobierno actual siempre gobernó a base de corrupción gracias Javier Bartolo por hacer tu comentario gracias por el comentario y siempre bueno pues ha sido uno de los temas que hemos abordado aquí ¿no? sí o sea esto no se trata de tener contento a alguien o sea vamos las opiniones cuentan pero también cuentan los datos y estos datos no nada más son números sino las precisiones en las declaraciones de los personajes que un día dicen una cosa y otro dicen otra y otro dicen otro día dicen otra aquí no es que le duela y mucho menos a nosotros este que el pueblo de México esté con Andrés Manuel si los 30 millones que votamos que votamos por él sí claro que sí con él con él con los demás tengo mis asegúnes se lo digo así tengo mis asegúnes pero estás de acuerdo que como analista ves las cosas con otra óptica desde luego desmenuzas nada más que entiendes números hubo millones que no votaron pero como ciudadano ¿cómo ves al candidato por el que votaste? sin ser analista no yo lo yo siempre lo veo con resquemor no puedo desdoblarme no puedo desdoblarme pero si hicieras ese ejercicio como votante yo lo veo como un estandarte de una esperanza que durante decenios este país no ha tenido te lo pregunto porque los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel lo van a ver desde el punto de vista como lo que te ofreció en campaña es lo que está haciendo ya te preguntó sobre el aeropuerto y ya dijo que el aeropuerto no va y no va es la segunda cosa que sí cumple la otra fue lo de la recancelación de la reforma educativa pero todo lo demás no lo ha cumplido a pesar de que tiene la fuerza en el congreso y no lo ha hecho hay que recordar que los diputados de Morena se opusieron a la cancelación del subsidio a la a la a la gasolina ¿sí? en ese sentido dices bueno en vez de ¿de qué lado estamos jugando? este gobierno todavía se inscribe dentro de una política neoliberal le guste o no le guste o no ya cuando yo vea como cuando está el gobierno de Evo Morales y García Linera que tienen una condición mucho muy diferente de Venezuela o de otros países y un día lo trataremos entonces ya veremos que son condiciones distintas ¿no? pero ahorita no está pasando eso porque no podría si es lo que se encuentra tiene que entrarle a eso tiene que y seis años no le van a bastar en seis años no se van a a resolver los problemas de de casi cien años no se van a resolver los problemas yo creo que se pueden sentar las bases para un buen camino ¿sí? claro y yo creo que ¿quién no puede desear eso? y además todos deseamos ¿no? todos deseamos claro que sí nada más que bueno aquí el que abra la boca que asuma su responsabilidad de las palabras que dice así como nosotros lo asumimos también aquellos políticos que un día dijeron una cosa no nos hagan que no fue así o que querían dar a conocer otra otra situación no 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 estamos hablando de que el presidente hoy mismo dijo el ingeniero Robó no va a participar como contratista y el día de ayer su vocero Jesús Ramírez dijo que sí digo como muestra es un botoncito chiquito pero ahí está entonces no podemos estar olvidándonos de lo que dice uno y otro personaje sobre todo cuando hay contradicciones plenas acerca de un no no Gracias.